Más chica, más chica, más chica Turbona y probé la máquina Siempre pa'lante, nunca pa' atrás Aquí estamos duros o no lo vas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Hoy estoy mágica, más chica Más chica, 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 más chica, más chica Más chica Cállate en la nevera Es lástima sin escalera La sensación de la pavera Dale a romper fronteras Las mujeres somos los que nos invitan Y no lejos se identifica Siempre se guarda la pelicita Más chica que yo soy tan chica Representas tu bandera De música de nueva era A mí me llame donde sea La chica que está que se quema Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Voy a coño Más chica, más chica Matata Más chica, más chica hepatata Más chica, más chica Matata Magica, más chica Más chica, máxica Más chica, máxica, máxica Más chica Stand el lente al golpe avisa Vino con los sechos lisa Vengo con la buena vibra Con J Balvin con más chica Máchica, 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 máchica Estorbo nitro en la máquina Estamos vivos mami y a tu sal Yugo dale vamos a machucar Máchica, máchica, oye con mi Máchica, máchica, máchica Máchica, 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 máchica MACHICA, 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 MACHICA ZYON, ZYON, ANITA, ARUNGA GONSOBOLERO, WALLOW No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que anda a verlo Baila y todo le hace un codo Te deja marcar como el zorro No pierdo mi tiempo, hay todo Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Y turbo en la máquina Siempre pa'lante, nunca pasa Aquí estamos duros, no lo vas Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, más chica Hoy voy, mágica, más chica Más chica, 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 más chica, más chica Cállate en la nevera Es lástima sin escalera La sensación de la pampera La sensación de la pampera La luz va a romper frontera La mujer es como alguien que nos invita Que no lejos se identifica Siempre está buena la felicita Más chica, más chica Más chica, más chica Representa tu bandera Mi música es nueva Para mí me llame La sensación de la pampera La sensación de la pampera